La gobernación del Valle, en cabeza de la gobernadora Clara Luzo Roldán, han dado la noticia que los jamonteños tendrán un altar para una de sus tradiciones más particulares. Se trata del Parque del Cholado. Conforme a las versiones oficiales, la materialización de este proyecto se llevará a cabo durante el segundo semestre del año en curso, logrando impactar a 40 choladeros de jamondí. Este hace parte de un proyecto de 13 parques o sitios emblemáticos en el Valle del Cauca que queremos poner a la altura, como unos sitios gastronómicos que la gente sienta el agradable espacio en ocupar los sitios, pero además que los identifiquemos en el Valle del Cauca. Yo los visité en campaña. Recuerdan que les dije que uno de mis propósitos era mejorarle las condiciones que ustedes tenían allá en jamondí y que ese sitio fuera un referente más de la gastronomía de nuestro departamento. Sabemos que uno de los manjares del Valle del Cauca son los cholados de jamondí. Así como el Parque del Cholado, también se conoce que dentro de los 13 parques emblemáticos clasifican el de las gelatinas de Andalucía, la fritanga de Río Frío, Parque del Dulce en Zarzal, entre otros. El del Cholado será el primero que contará con una inversión de 8 mil millones de pesos. Sí, recibieron con satisfacción la inversión que está programada desde el gobierno del Valle Invencible y ven todos los beneficios que vienen para ellos una vez ejecutada esta labor. Este proyecto fue presentado a la Asociación de Choladeros y se sabe que serán 2 mil 983 metros cuadrados intervenidos para la creación del estadero, cuya ubicación correspondería a la calle 15 y 16 entre carreras 9 y 10. Tuvieron en cuenta todo el diseño, les va a encantar, como a nosotros nos encantó. Tenemos muchas expectativas que en el nombre de los 40 choladeros esperamos que esto se cumpla la cabalidad, tenemos la confianza y la esperanza de que así va a ser.